¡Esperenmelo arriba! Miren, si se quedan viéndome es porque nos van a pedir el pvp Miren... Esperen, esperen, aguanten, aguanten No, esta en el bote Necesito bote Sí, bro, aquí está Ya le di piso, bro ¿Solo era uno? Son como dos, tres Ok, ok, ok Le di piso a uno, ríeme, ríeme Aguantale, aguantale Le di piso, le di piso Casi, casi, casi piso, ríeme Está tocadísimo No, dame permiso, bro, dame permiso, por favor No, la dejamos No, bro, estaba un tiro Loco, le di un pedicure Está, está un tiro, bro A su casa A su casa A su casa Casi se me roban mi kill, bro No, jeje Yo no quiero que me roben mis kills, hermano ¡Son míos! Si ven balas de franco Si ven balas de franco, me dicen, eh Tengo 10 botiquinos, bro, acá te doy Yo estoy bien, la verdad Ok, ok ¡Oh! ¡Oh! Diego Medina, ¿cómo estás? Un saludo para toda la gente de México Overmars J-R-C-Sierra ¿Cómo estás? Junior ¿Verdad? Jonathan, ¿cómo estás? Saluditos, Jonathan Ah, que lo utilices Dale, dale ¿Cómo estás? Jonathan Giovanni Saluditos, bro Rocío Ortega ¿Cómo estás? Saluditos, Rocío Al fin me salió el mejor día No, hermosa, no pasa nada A veces es difícil, ¿cuándo? ¿Cómo les digo? Jesús ¡Oh! Conel, ¿cómo estás, hermano? Saluditos O Conel Oye, ese nombre está chévere, ¿eh? Conel Oye, ese man que se llama G de Andy Está que baja y baja y baja Andy, sí, bro Sí, sí, sí Baja y baja y baja, gente Te tiro a la cabeza, bro Te tiro a la cabeza cada rato, sí Eso estoy viendo hace rato Sí, sí, sí A todos se los baja Mira, si ya queda poquita gente Recién se cerró la primera zona Si ven balas de Franco me avisan, ¿ah? Dale, bro A todos se los baja de tiro a la cabeza Hackero Pro Una de dos Vea, hay uno del GDD No creo Ya se va bajando como Creo como cuatro o cinco De tiro a la cabeza Alfredo Cisnero, ¿qué pasó ahí? ¡No! Falta que sí seas hacker, bro Wilton Rojas ¿Cómo estás? Saluditos ¿Cuándo jugarás unas partitas con golencito para divertirnos con el video? No sé, bro, la verdad Y... Mejor me pongo esto porque... Uy, espéntenme la río Espéntenme la río Espéntenme la río A ver si nos sacan pvp Un pvp ahorita Un pvp ahorita Un pvp todo, chico Cuidado Santiago, bro Esperemos que lleguen los demás, sí, bro Vamos... Vamos... Miren Si se quedan viéndome Es porque nos van a pedir pvp Miren, van a ver, van a ver, miren Ya tenemos pvp todo, chico Hola, Sergio, bro Y acaba de lutear mi mercancía, ¿no? A ver, ¿qué me llevo? Te dejo un estilo de 3 ahí, bro Eh... chicos, es región Estados Unidos No importa si no recargas No importa si tienes el K debajo y todo eso Mi clan Pero... por ahora no estoy cogiendo personas Ya le di espacio a 4 personas que lograron entrar Uno de esos fue Cuadios Es muy bueno, la verdad Y fue en pvp En pvp y lograron entrar Fue súper fácil Ese directo va a estar buenísimo, bro Imagínense Uno con Inachete Dagger Y con el chino Tremendo, tremendo directazo, bro Los 4 Están disparando a Ione No, está arriba la casa Si, dice En lai 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 No veo Cuadios por tu nombre Mueve tu nombre Cuadios No me deja ver y el men está ahí asomado En lai En lai En lai En lai En lai Va a ser Va a ser Va a ser ti Aprovechemos a avanzar Aprovechemos a avanzar y yo, Greco Dios Te lo bajaste a todos, Greco Dios No No, no, no Solo una, solo una, bro Cuidado, cuidado, está temporalizando la granada Para ver No 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 Me caí sin querer Se fue atrás del Hydrocrosser, se lanzó Ah, se lanzaron Me pico de 0 a 1 Me pico de 0 a 1 Buenísimo Falta 1, falta 1 No, dame mi arma, dame mi arma Se me cae mi arma, bro Da un tiro, bro, ya Pistolita, pistolita No, bro, me buggeo No, bro, me buggeo Corre, dale a lo que corra Se queda atrás de mi Auxilio R$%$%$ Uoooooooo Que va Se tiró un hay Se tiró un hay Se tiró un hay Eh, se tiró un hay Si Espera, espera Espere, espera Espere, espere Espere